El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, indicó que se están analizando todas las opciones que promuevan y faciliten el acceso a las instalaciones deportivas donde se desarrollarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que no se ha descartado totalmente la suspensión de clases durante esos días. Entrevistado al finalizar la entrega de las instalaciones del estadio Heriberto Jara Corona y el Complejo Omega, subrayó que la suspensión de clases se sigue analizando con las autoridades educativas. En el caso de la Universidad Veracruzana, agregó, se determinó que los espacios que son sedes se suspenderán clases únicamente durante el evento. Se están analizando todas y cada una de las acciones que, por un lado, promuevan y faciliten el acceso a estos hermosos escenarios donde se van a desarrollar los Juegos, las disciplinas y las competencias. Y, por otro lado, también el no afectar la convivencia urbana y social de ciudades tan importantes como nuestra ciudad capital, Jalapa. En ese sentido, lo que se busca es el poder convivir todos, tanto los que vivimos en esta hermosa ciudad de Jalapa, como también los que viven en otras ciudades que son sedes. Y, al mismo tiempo, el poder desarrollar este compromiso que tenemos los veracruzanos de desarrollar los mejores Juegos Centroamericanos en toda la historia. En el caso de la Universidad Veracruzana, determinó que en los espacios donde son sedes, en el caso de Veracruz, por ejemplo, que el viernes inicia la justa deportiva, suspender clases solamente la tarde del viernes.